El tratamiento de las venas superficiales se puede hacer de diferente manera. Nosotros tenemos un protocolo de tratamiento que incluye el uso de soluciones esclerosantes, llamada escleroterapia. La escleroterapia se puede hacer en forma directa, pulsando una vena, inyectando una sustancia que puede ser un detergente o una sustancia de un aceite o una sustancia de glucosado hipertónico. También se puede hacer con un sistema de transiluminación que ya cambia el aspecto de la vena porque ya estamos viendo la vena nutricia. El único problema es que con una mano tenemos que sostener el dispositivo y con la otra realizar la punción. Eso ya nos distrae y se pierde la eficacia del tratamiento. Lo hemos hecho durante muchos años hasta que apareció un sistema de manos libres con un sistema infrarrojo que tenía una profundidad que hacía un mapping de todas las venas de la piel y que tenía una profundidad de examen de un centímetro. Creo que esto fue una revolución en el campo del tratamiento de la escleroterapia también para los accesos vasculares, sobre todo en pediatría, en oncología. Eso nos entusiasmó la idea de utilizar esta tecnología por lo que hemos adquirido varios equipos. Pasamos a tener el modelo Flex que es el sistema de vent viewer portátil que tiene una excelente calidad de imagen. Después pasamos por el Vision 1 que era un dispositivo ya más bien para consultorio también manteniendo la calidad de imagen hasta que apareció el modelo de Vision 2 que eso ya al tener un brazo portátil, un brazo articulado, ese fue el dispositivo ideal para el quirófano. Entonces tenemos dispositivos en consultorio, en sala de procedimientos y en quirófano. Esto nos ha permitido tratar no solamente lo que serían válices o venas reticulares sino también empezar a tratar hacer accesos, accesos para las cirugías de láser o radiofrecuencia. Hacemos punción no solamente ecoasistida sino punción asistida por realidad aumentada, ven viewer. Apareció todo el campo de las malformaciones venosas, de las fístulas arteriovenosas. Entonces eso también es un elemento excepcional de poder contar con este MAPI. Entonces no solamente lo utilizamos como método diagnóstico sino también como ayuda en la terapéutica de válices superficiales y de malformaciones vasculares. Gracias por ver el video.